Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, no sé, dependiendo de la hora en que te encuentres escuchando esta clase. Antes de dar inicio te voy a pedir que cierres tus ojos por un instante y que centres tu atención en el corazón. Siéntelo latir diciéndote, yo soy, yo soy, yo soy tu fuente proveedora de todo bien. Bien, siéntela y a medida que haces esto vas despojando todo tu cuerpo físico, todo tu cuerpo etérico, mental y emocional de cualquier destello que te haya producido alguna distracción, alguna discordia, alguna desconexión de tu presencia, yo soy. A medida que sientes este relajamiento va apoderándose de ti una gran, gran armonía. Disfrútala, siente esa paz que te produce, el estar centrado en tu presencia. Siente ese amor que ella es. Déjala, déjala que se apodere de tus cuatro cuerpos inferiores, produciendo en ellos esa paz, ese confort, ese equilibrio en los mismos. Y al tiempo que hacemos esto, te voy a pedir que mentalmente me sigas en el siguiente decreto. Magna presencia yo soy, gran hueste de maestros ascendidos, magna legión de luz, gran hueste angélica y poderosos señores de la llama proveniente de Venus, con su plena autoridad, poder y actividad de la gran ley cósmica y de la llama insustenta, envían adelante legiones de ángeles del relámpago azul de amor divino a llenar, a llenar, a llenar, rodear y por siempre montar guardia sobre todos los templos de la magna presencia yo soy bajo esta radiación. Capturen, maniaten, eliminen y mantengan inactivas a todas las entidades encarnadas o desencarnadas que traten de entrar o que estén dentro o alrededor de quienes entran a estos sitios en busca de ayuda. Flamental amor, luz, protección invencible y perfección de sí, que únicamente milagros instantáneos y victorias de maestro ascendido puedan todos experimentar y mantener estos por siempre sostenidos. Hagan de estos templos tales soles flamígeros de conciencia de maestro ascendido, obediencia, autocontrol, victoria, liberación y perfección que le permitan a todos los que contacten lograr su atención ahora y expandir esa misma actividad a toda la humanidad y a la mismísima tierra por siempre. Ahora tomamos una respiración profunda y lentamente abrimos nuestros ojos. Ahora sí, nuevamente, la presencia de Dios yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice a la victoriosa presencia en todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Edith Córdoba y les doy la bienvenida a este su espacio, El Camino a la Ascensión, que se transmite provisionalmente de manera pregrabada los lunes a las 4 de la tarde. Y bueno, antes que nada, pues quiero darle las gracias a todos ustedes por estar aquí, por ser constantes en escuchar estas clases, por el apoyo que le dan a todos los instructores de este grupo. Gracias por ayudarnos a mantener este empeño. Disculpen. Antes de iniciar, pues quiero hacer de su conocimiento, yo me imagino que ya lo han visto, pero de todas maneras quiero acordarle para que todo aquel que tenga bien y pueda participar esta semana en Panamá se estará realizando la feria del libro. Y allí también están experimentando, esto nos da mucho gusto. Están haciéndolo de manera virtual. Y por Zoom, pues, vamos a estar nosotros también, como siempre, siendo parte de esta feria. Y para eso también nos ha servido el uso de Zoom. Y vamos a tener la participación de dos de nuestros queridos hermanos, dictando conferencias allí. La primera será el día jueves, el jueves 13 de agosto, a las 3 de la tarde o a las 15 horas, hora de Panamá. Y allí estará Lorna Sánchez y estará dictando la conferencia que lleva por título El Valor de la Espiritualidad en el Siglo XXI. Y el viernes 14, a las 4 de la tarde o 16 horas, estará Ramiro Ibar hablándonos sobre la nueva normalidad espiritual. Son dos temas súper interesantes. Y espero, pues, que ustedes hagan una parte en su calendario personal y puedan acompañarnos en estas dos conferencias. Bueno, dicho esto, ahora sí vamos a entrar en materia. Y vemos que la semana pasada, vamos a hacer un pequeño resumen. La semana pasada, el maestro Ascendido San Germain nos habló de la importancia de nuestra amistad con la presencia yo soy, que habita en cada uno de nosotros. Y nos decía que a medida que esta amistad se acrecenta, les va restando poder a la personalidad que hasta ahora ha llevado el mando y control de nuestros cuatro cuerpos. Esto es bien importante. Y pusimos como ejemplo el hecho de el poder que nosotros le hemos dado al título de la profesión que escogimos realizar en esta encarnación, por ejemplo. Y yo les decía que yo había laborado en dos instituciones donde casi no se conocen los nombres de pilas de la gente. Porque al presentarse, esos son el sector salud y educación, aquí se acostumbra doctora, y doctor, y licenciado, y profesor, magíster. Esos son los nombres. Y eso no es real. Y la gente muchas veces te pregunta, oye, ¿quién es fulano de tal? Y la gente se queda en el aire. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a llevar el título por delante. Y que ese título no hace más que aprisionarnos, a enlazarnos con ese 15 y 30. ¿Por qué? Porque estamos pendientes que el doctor y mucha gente, incluso muchos jóvenes, sobre todo, al momento de elegir qué carrera escoger, se van por X camino porque ese paga bien. Entonces le estamos dando siempre el poder al 15 y al 30. Y el empleo no es el proveedor. Es la presencia yo soy, quien te provee de todo, incluyendo el dinero para cubrir lo que sea necesario en este plano de la forma. Y bueno, hoy en día el maestro nos trae un interesante tema, como siempre. Y lleva por título, el poder multiplicador dentro de tu vida. El poder multiplicador dentro de tu vida. Y dice así. Cuando el hombre acepta el hecho de que ha creado todas las apariencias en su mundo, al alimentar consciente o inconscientemente su vida a una forma de limitación, ha llegado al punto en que podrá avanzar rápidamente en cuanto a poner su mundo en orden divino. Y aquí vemos que el maestro nuevamente nos recuerda, porque ya hemos visto esto antes a través de otros maestros, pero él hoy nos lo está acordando, el maestro ascendido San Germán. Y como sabemos, ¿por qué no lo recuerda? Porque también nos han dicho, el mayor problema del hombre es el olvido. Entonces nos lo recuerdan, nos recuerdan. Decían un familiar muy querido que hay que machacar y machacar y machacar las cosas hasta que no lo aprendamos. Y esa es una gran realidad. Y nos dice. Ay, quise que se nos cayó esto. Y el micrófono. Bueno, dice así. Cada uno de nosotros es creador de lo que podamos estar viendo, de lo que podamos estar viviendo de manera individual, grupal, hasta planetaria. Y podemos preguntarnos en un momento dado, yo he causado esta apariencia de enfermedad que ante los ojos de los médicos en este plano, es crónica. Sí, la causé yo. Yo soy causante de esta escasez financiera. Pues sí, también la causé yo. Yo soy causante de tanta discordia en mi mundo. Sí, la respuesta sigue siendo sí. Y ahora me quejo de las cosas que pasan. Pero lo causé yo. Y eso es lo primero que hay que reconocer. Podemos preguntarnos. Yo soy causante de que los gobernantes de mi país actúen de esta manera. De X o Y manera. Sí, yo soy causante. Y esa X tú la puedes llenar con la palabra corrupción, engaño, arrogancia. No sé con qué puedas llenar tú esa línea en tu país. Pero sí hemos tenido que ver. Soy causante, otra pregunta. Soy causante de lo que el mundo entero está viviendo en este momento. Y para contestarnos cada una de estas preguntas que acabamos de hacer, debemos ser honestos con nosotros. Y también hacer una introspección consciente de nuestros actos para poder responder esto. Y yo respondo por mí misma en base a los actos que estoy consciente en esta encarnación. Porque de encarnaciones atrás no me acuerdo en este momento. Pero en esta encarnación sí estoy consciente de que hay electrones míos en estas situaciones. Y que todavía, en algunos momentos, ahora, en menor escala. Pero yo aún critico, condeno, juzgo a mis hermanos. En una escala mucho menor que antes. Pero hay minutos en que me dicen algo y ¡puf! Se me escapa. Y lo he hecho. Y me doy cuenta inmediatamente. Gracias, Padre, que ahora me doy cuenta. Casi inmediatamente. Dice esto, ¡guau! Y entro ahí. Que todavía me enojo. Y me dejo desarmonizar. Les recalco que en menor proporción. Pero lo hago. Ejemplo de esto es que estoy a cargo. De algo o de alguien. Y le doy una orden. Y los que están a mi alrededor. Se intrometen y menosprecian la orden. Eso a mí me molesta. Me desagrada sobremanera. Le estoy permitiendo que me desarmonice. Y en eso, ¿quién tiene que trabajar? Yo. ¿Ve? Respiro profundo. Invoco la llama violeta. Pero, ¿qué pasa? Ya la chispa de desarmonía. De enojo. Ya se fue. Y en esas cosas es que tenemos que estar pendientes. Y trabajar en eso. La idea es que esto cada vez sea menor y menor. Pero para eso debemos estar vigilantes de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestros recuerdos. Cuando viene a mí el más leve, desagrado, decirle a esa energía, tú no tienes poder. Pero, hacer esta firmeza con júbilo, como nos decía Kira en la clase pasada, con firmeza, sí, pero no con enojo. Todo lo contrario, con un sentimiento de júbilo, de victoria, la certeza de que eso se va a dar. De júbilo, de victoria, y sobre todo, con amor. Con amor. Y debemos ver también a la otra persona que trae esa energía con amor. Porque solo es un portador que vino a traerme eso. La culpable no es la persona. Es una energía retornante y yo debo trabajarla. Sin discordia. Y continúa entonces el maestro diciéndonos. La misma vida que anima sus limitaciones fluirá a formas de opulencia, belleza, armonía y perfección. Justamente en el momento en que deje por fuera el viejo patrón de imperfección. Y conscientemente diseñe en mente y sentimientos un patrón similar al que nosotros exteriorizamos en nuestros ámbitos de luz. Así es. Es cuestión de ser más constantes. Perseverantes en las invocaciones a la presencia yo soy. Que cada uno de nosotros es. Que en todo momento lo primero que salga en mi sentimiento, en mi pensamiento, en mi manera de actuar, esté en línea. Alineado con la presencia yo soy en todo. Y para esto nosotros tenemos una gran, pero gran herramienta. Que es la meditación. Porque nos ayuda a armonizarnos. Aquietarnos. Aquietarnos. Y es en ese vaivén de pensamientos, de sentimientos y recuerdos. El mantener la atención en la presencia cuando en cualquier actividad que realizamos lo primero que vendrá a nuestra conciencia será yo soy. Pero para estar chispita y que salga yo soy así rapidito, tenemos que estar siempre alineados con nuestra presencia y no dejarnos llevar por las situaciones externas. Ni siquiera por las internas, porque las internas, como le dije, ese vaivén de pensamientos y sentimientos y de recuerdos con la meditación se van alineando, se van disolviendo. Y eso nos permite que más rápidamente ante cualquier situación nosotros invoquemos a la presencia, a la acción. Por eso es tan necesaria la práctica. Al igual que al estar haciendo un decreto, si somos constantes, perseverantes y rítmicos, ponemos en práctica la calificación constructiva de la energía. La atención en la presencia y en un ser de luz, en la cualidad de la cual tengamos la necesidad en ese momento. Invocamos y vamos más allá visualizando y ese ser de luz envolviendo nuestros vehículos de manera que nos permita entrar a su conciencia y radiación y proyectarla en este plano de la forma. Eso es facilito, facilito. Tenemos una situación, invocamos a esos seres, tenemos una situación en la que se necesita mucho amor. Invoco, invoco, invoco al ser de esa rama con el cual yo tenga más afinidad. Si necesito esa paciencia, ese amor, esa tolerancia, yo invoco a Lady Nada. Y siento esa radiación, siento su llegada, siento su protección y me envuelvo en esa radiación. Y les aseguro que las cosas cambian, cambian y que es verdad que me relajo. Es verdad que siento que retomo esa armonía y que el amor fluye. Yo he tenido situaciones serias en las que voy a lugares en donde hay mucha hostilidad. Yo me la he invocado a ella y le he pedido que mande legiones de ángeles. Y que ese lugar donde yo voy se irradie ese amor y esa paz que a través de ella yo he sentido irradia ese lugar, irradia los seres que ahí laboran. Que cuando yo llegue allá, irradia los seres que hayan, 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 irradia los seres que hayan. Lo he hecho y cuando he llegado a ese lugar, las cosas se han dado en calma, en armonía y todo de manera radiante se resuelve. Se resuelve dentro de esa luz de amor. Eso es lo que yo he vivido. Pero como siempre les digo, no me crean, compruébenlo, compruébenlo. Esa es la mejor manera de desarrollar esta enseñanza. Y no me canso de decirle que eso es lo que más, una de las cosas que más me gustan de esta enseñanza. Que es práctica, que te permite hacer las cosas y ver el resultado. Lo ves porque vas a ver el cambio en la manera de actuar, de desarrollarse. Por lo menos a mí me pasa eso. Yo he corregido muchas cosas, muchas cosas se han transmutado de mi manera de ser. Por eso les puedo hablar así. Esa, no le llamamos agresividad porque no era agresiva, pero muy impulsiva. Eso sí, era muy impulsiva en muchas cosas. Y no, ya eso se ha corregido. Se ha corregido aquello de que era salvator inmundo. Yo, a toda mi familia, la protegía de cosas. Y les hacía daño. ¿Por qué? Porque entonces no los dejaba desarrollarse. Sino que yo, ay, era muy fácil coger el teléfono y llamarme y que yo resolviera. Eso no es así. Y cada uno de nosotros tiene la presencia, yo soy dentro. Ella es la encargada de hacerlo por la vía que sea. Porque de repente tú no crees en esta enseñanza, como es el caso de mi familia. Ellos no creen en la enseñanza. Pero creen en otra línea espiritual. Entonces, que invoquen a Dios, como le llaman. Dios, me ayuda en esto, Dios, para esto, Dios, para aquello. No importa. Esa es la presencia. En ellos igual la están invocando. Entonces, déjalos. No es momento de ponerse a discutir. No. Es momento de dar gracias. Porque están creyendo en ese ser supremo. O sea, eso es lo que hay que agradecer. Y seguimos con el maestro. Dice, cuando un hombre se le ha dicho que levante sus ojos a las colinas de verdad contenida en ese sencillo aforismo, es meramente que el hombre, al elevar sus pensamientos y sentimientos a su hacedor, vincula su vida con la fuente de todo bien. Y no es eso lo que hacemos en la meditación. Precisamente esto. Elevar los ojos a la colina. Elevar nuestra conciencia hacia esa fuente de todo bien. Y recordemos lo que nos decía el maestro Ascendido Jesús. Él no salía de su casa antes de haber anclado su conciencia a la presencia. Antes de haber anclado su presencia con el Padre. Esa es la meditación. Por eso es que es tan recomendable que meditemos en la mañana sobre todo. De hecho, hay que hacerlo varias veces si tienes la oportunidad en el día. Pero hazlo. Hazlo. Yo recuerdo que al inicio, no al inicio, ya como a la mitad, yo perdí mi ritmo. Porque yo meditaba en la mañana al mediodía y en la tarde. Y hubo una época en que lo perdí. Y solo meditaba en la mañana y en la tarde. Y yo una vez le comenté eso a, no sé por qué razón fue, a Jorge y yo, conchale. Antes, ¿cómo me hace falta mi meditación de mediodía? Y él me respondió. Le dije, ¿donde tú laboras no hay baño? Y yo le dije, sí. Entonces, vete ahí cinco minutos. No es menester que sea una meditación de media hora, de 45 minutos. No. Cinco minutos vas al baño y ya. Cualquiera tiene una necesidad de cinco minutos en el baño. Hazlo. Haz un aparte y retoma. Retoma eso. Es importante. Y me dijo, yo a veces aquí ustedes llegan y ven que todo está en silencio. Y yo estoy acostado y una lucecita allí. Y yo medito, yo hago mi aparte y hago mi meditación. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Anclarnos en esa presencia para todo nuestro actuar. No ir a la ligera. Siempre que sea la presencia actuando a través de nosotros. Luego, esa vida comienza a amplificar, a aumentar, magnificar y multiplicar los dones. Eso también lo hemos vivido. Ya les dije. Ese impulso que yo sentía cuando alguien me decía, me pasa tal cosa. Y yo salía corriendo. No. Eso se ha ido corrigiendo. Y se ha aumentado la paciencia. La tolerancia que todavía me falta. Claro que me falta porque no sabe cuánto tiempo llevaba yo actuando de esa manera. Y no solo en esta encarnación, sino para atrás. Sin embargo, eso se ha ido corrigiendo. Y yo he ido amplificando, aumentando y magnificando. Porque yo he estado pidiendo que eso se acrescente en mí. Ese don de la paciencia, de la tolerancia. Se han ido multiplicando, multiplicar los dones. Un don que se ha desarrollado en mí es el de las manualidades. Yo decía que para esas cosas yo no estaba. Yo siempre decía, no, yo no sé esas cosas. Y siempre me encargaba de hacer cosas de calle. Y, bueno, la cocina sí me ha gustado siempre. Esa parte sí. Pero hasta allí. Sin embargo, ahora yo he aprendido a tejer, a hacer bisutería, el bordado español, el bordado panameño, que es muy lindo. Yo hago esas cosas. Entonces, ese es un don, un don que se me está desarrollando. Y por eso doy gracias. Es porque estoy en ese llamado a la presencia. ¿Y cómo logré eso del don? Pidiéndoselo a ella. ¿Por qué? Porque esta situación de salud que en un momento se me dio, no me permitía salir. Y yo salí de la oficina donde laboraba, que era muy activa. Yo siempre estaba fuera de la ciudad y atendía a muchos lugares en el interior del país. Sin embargo, se me desarrolla esto y ¡plup! Y yo quedo en casa y no podía salir de la casa. Eso para mí fue muy duro. Y yo comencé a invocar a mi presencia y a ciertos maestros a que me ayudaran a salir de esa situación. Que me dijeran qué hacer, qué hacer. Yo recuerdo que mi hija llegaba de laborar y yo le decía, sácame de aquí que yo me voy a volver loca. Porque estaba todo el día encerrada en la casa. Y ella muy gentilmente me ayudaba a llegar al carro. Me daba una vuelta por allí para que viera gente y me regresaba a la casa. Entonces, yo aprendí a coser. Dije, tráeme una tela y tráeme tal cosa. Y aprendí ahí poco a poco. Y aquí estoy. ¿Ves? Y ahora disfruto en un 100% del estar en la casa. Y gracias, Padre, que eso sucedió. Porque imagínense ahora en esta situación que vivimos de cuarentena. Yo estuviera ahí al borde. Porque igual no puedo salir ahora. Yo estuviera. Mi condición sería otra. Y no es así. Me siento bien. Estoy sirviendo de la manera que puedo. Tratando de dar lo mejor de mí. En todo momento. Y bajo la situación que sea. Entonces, eso es lo que debo agradecer. Y eso se lo debo a esta enseñanza. A la presencia yo soy. A esa comunicación que tenemos. Porque la tengo. Y por eso le digo a ustedes. Traten. Traten. De meditar. De conectarse con ella varias veces al día. Tratar de ser uno con ella. Y cada vez. Se irán. Cada vez que ustedes. Entre más se conecten con esa fuente. Comenzarán a amplificar. A aumentar. Magnificar. Y a multiplicar. Los dones. Los dones. Los dones. Poderes. Actividades. Irradiación. De dicha. Fuente. Sobre todo eso. La radiación. De dicha. Fuente. Empezarás. A irradiar los dones. Que la presencia tiene. Así. La vida personal. Aura. Mundo. Y ambiente. Revela. A dónde. Está fluyendo su vida. Porque lo que se contempla en secreto. Se manifiesta en la sustancia. De este mundo. Esa es la ley. Definitivamente. Ahí se. Allí. Nuevamente nos lo dice. Lo que piensas y sientes. Eso traes a la forma. Allí donde está tu atención. Allí estás tú. Y en eso. Te conviertes. Esta. Te permitirá quitar. Tu atención. De la limitación. Te permitirá. Quitar tu atención. De las apariencias. De las apariencias. Apariencias de la índole que sean. Y pondrás tu atención. En la presencia. Claro que hay cosas. Que en un momento dado. Te perturbarán. Pero una vez. Ancles tu atención. En la presencia. Eso se va a resolver. Tendrás la certeza de eso. Se va a resolver. ¿De qué forma? No lo sé. Ni tú lo sabrás en el momento. Pero si confías en la presencia. Ten la seguridad de que ella sabrá el medio. Por el cual se resolverá. Lo que sí. Debemos tener. Es la certeza. De que eso. Está resuelto. Y de que esos. Poderes. Actividades. Y la radiación. De dicha fuente. Se van a amplificar. A aumentar. A magnificar. Y a multiplicar. Y a multiplicar. Los dones. Eso es. Lo que la presencia. Nos hará. Desarrollar. Eso es. El poder multiplicador. Dentro. De tu vida. Todo lo que la presencia es. Tú lo puedes. Atraer. Y desarrollar. En este plano. Pero necesitas. Creer. Necesitas. Magnetizarlo. Eso solo lo puedes hacer tú. Más nadie lo puede hacer por ti. Solo. Tú. Bueno. Recuerda las conferencias. Que son el jueves. Déjenme buscarlo nuevamente. Que ya se me fue. Déjenme ver. Aquí están. El jueves 13 de agosto. A las 3 de la tarde. O 15 horas. Estará Lorna Sánchez. Hablándonos sobre el valor de la espiritualidad. En el siglo XXI. Y el viernes 14. A las 4 de la tarde. O 16 horas. Estará. Ramiro Aibar. Hablándonos sobre la nueva normalidad espiritual. Bueno. Vamos a dejarlo. Por hoy. Hasta aquí. Ha sido todo un placer. Compartir con ustedes. Este su espacio. El camino. A la ascensión. Mi nombre es. Edith Córdoba. Les agradezco. El estar aquí. Y si tienen a bien compartir. alguna de sus experiencias. O alguna pregunta. Que tengan por hacer. Pues escríbanme. A edith. Arroba. Serapisbay.com Que pasen ustedes. Una. Semana llena. De mucho amor. Generado. Y poniendo. En práctica. Esa. Constante. Constante. Magnetización. De los dones. De su presencia. Mil bendiciones. Nos vemos. La próxima. Semana.